Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción Otro check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo grupo de objetivos En el que vamos a conseguir a Stuani de la temporada, Stuani de trasfondo creo que se llama Que es una carta bastante interesante, aparte de 2000 puntos de experiencia Y 40 sobres para el nuevo evento de Ice on Fire, de FC Versus, de Contra, como queráis llamarlo El nuevo evento de Fuego y Hielo Así que vamos a ver este nuevo grupo de objetivos para conseguir todo esto No sería antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Neymar del evento Ojo que tenemos carta del evento aquí Será de Fuego, supongo, ¿no? Sale el rojo, será el de Fuego Ah no, que la carta viene detrás puede ser Neymar Perfectamente podría serlo Lo dudo, la verdad, pero bueno Oye, se puede dar la vuelta ya ¿Quién eres? Spinazzola de Fuego Bueno, pues tenemos la primera carta del evento Y como digo, si te suscribes en tu siguiente sobre te va a tocar a ti también una carta del evento Mira, Spinazzola vale 40.000 monedas Bueno, me lo voy a guardar Por si sube, ¿no? No creo que suba Vamos a ponerlo a la venta Si se vende eso que me llevo, gente Si se me vende un Spinazzola a este precio Eso que me llevo porque no lo voy a usar en la vida Así que gente, como veis Primera carta del evento En mi cuenta ya en uno de los primeros sobres Así que ya sabes, suscríbete para que a ti también te toque en tu próximo sobre Una cartaza del evento Así que bueno, vamos a abrir un triple más 87 ¿Tenemos otra carta del evento? Pues no Pues venga, vamos ya con el nuevo grupo de objetivos Como digo, que es el que nos interesa para conseguir todas las cositas del nuevo evento Madre mía Tres medias increíbles repetidas Bueno, pues nos tenemos que ir a la sección de objetivos obviamente Y por aquí tenemos que ir a la parte de directo, ¿vale? Y si ordenamos por novedad Tenemos primero el grupo de Christian Stuani de trasfondo Por aquí tenemos la carta que nos regalan Cuatro skills, cuatro en pierna mala Como ya sabéis, delantero del Girona Uruguayo Con el Playster Plus de cabeza potente, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Tenemos cuatro objetivos El primero, marcar ocho goles usando futbolistas con al menos 80 de tiro Muy sencillo Nos dan 500 de experiencia y un doble más 80 Marcar y asistir en tres partidos con jugadores de la liga Nos dan un doble más 81 Asistir en cuatro goles con jugadores con 80 de regateo más Nos dan un doble más 82 Y por último ganar seis partidos con al menos tres jugadores de la liga en la plantilla Doble más 83 y 500 de experiencia Aquí ya tenemos cuatro sobres, mil puntos de experiencia Y la carta de Stuani gratis, ¿vale? Así que es bastante, bastante interesante ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos los objetivos de partidos diario, ¿vale? Si jugamos un partido nos dan un pick más 73 Más 75, perdón Si jugamos dos partidos un sobre 25 mil Si jugamos tres partidos otro player pick más 75 Y al acabar el grupo nos dan un doble más 83 Esto se puede hacer a diario durante siete días, ¿vale? Siete días por cuatro sobres cada día Son 28 sobres Más los cuatro que ya llevamos Son 32 sobres, ¿vale? Y por último tenemos completista de juego diario, ¿vale? Que cada vez que completemos el objetivo de partidos diarios Se nos va a llenar aquí un objetivo, ¿vale? Cuando lo hagamos hoy nos dará un sobre 25 mil Al día dos, 500 de experiencia Día tres sobre 25 mil Día cuatro, 500 de experiencia Día cinco sobre 25 mil Día seis, cinco más 84 Y al acabar el grupo entero un doble más 86 Así que aquí tenemos unos 40 sobres Dos mil de experiencia El nuevo Stoanny gratis para conseguir Así que, gente Ponedme en los comentarios si tienes cualquier duda Dejad vuestro suple y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós